Música 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 A ver qué va a hacer esta madre. Es amarrasco, es loco, está loco. Está grabando su nombre. ¡Bravo! 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 ¡Déjate pasar! No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Pobre tío! Tío Colas está riendo, sí. Él es un loco. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, el señor piensa que por el hueco casi ha caído! ¡Gracias! ¡Ay, está gorda, está ñoño! ¡Está engordado, pues! ¡Está engordado! ¡Ah! ¿Cuántos zapatitos? ¡No! ¡No! Él no se quiere despegar de ese zapatito. Para los zapatos de Italia, pero... ¡Ay, délicate su peluca! ¡Bichotto, venga, bailante! ¡Bichotto! ¡Ahh, ve! ¡Vamos, ves! ¡Liva! ¡Ahhh! Hay bastantes personas. ¡Bravo! ¡Bravo! Aquí estamos las fans número uno de los... ¡En segundo! Esta es la gente, los huepanos. ¡Donde ellos van, nosotros vamos! ¡Obvio! ¡Mira, mira! ¿Quiere seguir ese estricito? ¡Bravo! 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 ¡Hasta el mojado, Diego! ¡Es un tío bien malo ahora! ¡Bravo! ¡Cómo baila, hija! ¡Toc baila! ¡Qué más está! ¡Guay! ¡Ya me ha metido el hueco! ¡Ya me ha salido! ¡No, pero Riveri desde chiquito bailaba! ¡No es la gente, le aplaudía! ¡Hasta plándole junto a mí! ¡Tiene que entrenar, no es verdad! ¡Bravo! ¡Qué cosa, señorita! ¡Qué cosa, señorita! ¡Ay! ¡Bravo, chicos! El día que tenga mi hijo, así va bailar. Así va bailar su hijo de la Yeña. ¡Despeñen! ¡Neflamen! ¡Neflamen! ¡Va a salir a su mamá, peñen! ¡Bravo! ¡Bravo! Tiene un año para entrenar a Nico y dice. Saludos para mi tía Eli, la J, la huerpa no puede ser, la huerpanito. El más pendiente de su... ¡Bravo! El más pendiente de su zona. 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 ¿Cuántos años tendrá este niño? Yo le calculo 5. ¡Ah! O sea, tiene 7 años. ¡7! Saludos para mi tía Eli, en Pisco. ¡Feliz! Se vendrá a segundo. ¡Gracias! ¡Feliz! 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 Ahí está la señora Patel. Ahí ahí, monitoreando. ¡Feliz! 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 ¿Feliz! Este Brayson quiere salir en nuestro video, ¿no? ¡Feliz! 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 No aparece tu grupo. Ni en pintura. ¿Puedes bailar? 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 Saludos a toda la gente que está viendo aquí la presentación de los niños huérfanos del terrorismo de Belén. ¡Viva! 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 ¿Viva! Sobre del cinto. ¡Bravo! ¡Bravo! Anoche lo que ha salido de esos chicos de capacha así costado, pero el saquito con falta. Me parece que estaba... Yo pensé que era un cañón. ¿Sabéis? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo único de los panorpas? ¡Miren si pone ca... ¡Márgale! ¿Qué es lo único de los panorpas? ¡Casi ya está casado! ¡Oye! ¡Qué imbécil! ¡Sí! ¡No tienes eso! ¡No tienes eso! ¡No tienes eso!